Hey tú, si tú, ¿conoces a estos pendejos? ¿No? Pues me vale verga, se llaman la OneCoin. Este team de youtubers conformado por Latte, Maw, Publo, El Uriel, Gran Alexis y Puccini intentarán vencer la región de canto en Pokémon Rojo Fuego. Pero antes gente, me gustaría agradecer al grande de Tony Bombastien por crear estos sprites. Le quedaron muy chulos y me gustaría que lo apoyaran en su canal de YouTube. Y también me gustaría que le comentaran algo en este video. Y sin nada más que decir, dentro video. Iniciamos la aventura con 999 caramelos raros. Pero bueno, lo importante es que vamos con este NPC que es Tony, el creador de estos sprites. Y nos dice, ¿qué tal Jisus? Te traje unas especies para que hagas un reto. Buena suerte. Y nos entrega a la OneCoin. Toca el primer combate contra Blue. Su primer Pokémon es Pidgee y le tiramos Asquaz con Maw para derrotarlo. Y su segundo Pokémon es Charmander que lo debilitamos con ataques de tacleada. Y gente, no les voy a poner todo el camino hasta el primer gimnasio porque realmente todos se saben la historia de Pokémon Rojo Fuego. Y además no pasó nada interesante. Ahora toca el primer combate contra el primer líder de gimnasio que es Willyrex. Digo, es Brook. Su primer Pokémon es Yoodoo. Y nosotros sacamos a Latte para tirarle drenadoras y bajarle la defensa para que el placaje pegue un poquito más. Y a puro desgaste vencemos al Yoodoo. Y al Onix también, aunque casi tardé un poco más porque literalmente no tenía movimientos para pegar súper eficaz. Pero en fin, ganamos la primera medalla y los da la MT tumba rocas. Y se la meto por el culo a Latte para que lo aprenda. En el Monte Moon nos encontramos a este dominguero. Quien nos desafía un combate y a cambio nos dará uno de los dos fósiles. Su primer Pokémon es Grimer que lo vencemos con el gran Alexis. Su segundo Pokémon es Koffing y sacamos a Eluriel para con arañazo vencerlo. Y de la misma manera vencemos a su Voltor. Y me llevo el Fósil Elix. Volvemos a encontrarnos con Blue y nos reta nuevamente a un combate. Y saca su Pidgeotto que vencemos con Latte y su tumba rocas. Saca su Charmander y con Mau le tiramos Ascuas y lo derrotamos también. Y con Ascuas también vencemos a su Abra y también a su Rattata. Y ahora ayudamos a Bill para que nos dé el ticket barco. Y ahora vamos por la segunda medalla de Misty. Saca su Starmie y yo con el gran Alexis le tiro golpe cuerpo y lo derrotamos. Y su último Pokémon es Tarmie y lo vencemos con la Semilladora de Latte. Así ganando la segunda medalla de gimnasio bastante sencillo. Y llegamos al SS Ain. Y combatimos contra Blue nuevamente y nos saca su Pidgeotto que con Mau vencemos con Rueda de Fuego. Sale con el niño rata de Raticate y con Rueda Fuego también lo vencemos. Saca Cadabra que con el Uriel y su Arañazo vencemos. Su último Pokémon es Charmeleon que lo derrotamos con Pueblo y su movimiento Excavar. Y nos hacen entrega de la MT Corte. Toca el combate contra el Teniente Surge y nos saca Voltor. Que vencemos con Pueblo y su Excavar. Saca Pikachu y lo vencemos igual con el Excavar. Saca Raichu y también con Excavar lo debilitamos. Y ganamos la tercera medalla con este equipo de imbéciles. Y como easter egg Tony nos dejó este combate contra Rodney Roblox. Así que nos regresamos al Pueblo Paleta para desafiarlo. Y su primer Pokémon es Ramón. Que ojo wey el Sprite está increíble. Y chat por favor dejen un aplauso en los comentarios. En fin, le saco a Latte y tras unos cuantos turnos de Desenrollar lo vencemos. Su segundo Pokémon es Noctowl que también cae con Desenrollar. Ahora saca a Meowth que con Mau lo vencemos con Rueda de Fuego. Saca a Kingler y con Latte lo vencemos con su combo de Semilladora y Drenadoras. Y a su Ponita también lo vencemos de la misma manera. Y a su último Pokémon Miltang lo vencemos con la Mega Patada de el Uriel. Y nos dice, dile a Latte que deje de reaccionar a putos videos. Después gente, hicimos todo el recorrido de la cueva. Y otras cosas que ya se la saben sin jugar un Pokémon Rock o Fuego. Y ahora toca combatir contra la líder de Gimnasio Erika. Y saca a su Big Tribble que con Mau se lo papea de Puño Fuego. De la misma forma también se papea a su Tangela y a su Vileplume. Aunque igual este último aguantó dos Puños Fuegos. Y ganamos la cuarta medalla de Gimnasio. Después hacemos el Puzzle del Casino Rocket para enfrentar a Giovanni por primera vez. Su primer Pokémon es Onix y yo saco a Publo. Para tirar a Ullido, aumentarnos el ataque y vencerle al Onix con dos Excavar. Raihorn cae con la misma suerte, siendo one shoteado con un solo Excavar. Y su último Pokémon es Kangaskhan que vencemos con Latte tirando Drenadoras y Desenrollar. Y nos da el Scope Lens. Nos vuelve a desafiar Blue y saca su Pidgeot. Yo saco a Publo y con dos Mordiscos lo debilitamos. Su siguiente Pokémon es Yarados que con Puccini y Onda Voltio lo vencemos. Saca Cadabra y con el Gran Alexis a puro placaje lo vencemos. Y a su último Pokémon Charmeleon lo vencemos con el Puño Trono de Mau. Después vencemos al Marwak Fantasma y a los Soldados Rocket para rescatar a este puto aldeano del Minecraft para que nos dé la Pokéflauta de los cojones. Gente, acá antes de ir con el líder de Gimnasio, Koga decidí levelear a los Pokés con los Caramelos Raros. Y Tony tuvo el detalle de ponerles ataques característicos como este. Uriel aprendió el ataque Sobredosis, que es un movimiento que sube a tope tu ataque físico a cambio de bajar tu salud a la mitad. El Gran Alexis aprendió sacaculo, que literalmente no hace nada, pero x de la descripción. Y también aprendió sacapito, que literalmente se saca la polla para confundir al rival. También aprendió tir en paro, que este movimiento le permite escoger un ataque al azar de sus aliados y utilizarlo en combate. Y ahora toca el combate contra Koga. Su primer Puchamon es Koffing, que vencemos con el Psicorrayo de Puccini. Su segundo Pokémon es Muk, que también lo derrotamos con el Psicorrayo. Y obvio también a su segundo Koffing y a su Whising, obteniendo así la quinta medalla de Gimnasio. Llegamos a la mansión Rocket y combatimos contra Giovanni por segunda vez. Su primer Pokémon es Nidorino. Y nosotros sacamos a Latte y tiramos Desenrollar, pero cambió a Nidoqueen. Pero lo derrotamos después de unos turnos de Desenrollar. Regresa Nidorino y con el Puño Fuego de Mau lo debilitamos. Saca Raijord, que con el Gran Alexis le tiramos Demolición y lo derrotamos. Y a su Kangaskhan lo vencemos con Latte tirando Drenadoras y Desenrollar. Así consiguiendo también la Master Ball. Y ahora toca combatir contra la líder Sabrina y saca su Cadabra. Yo saco a Puccini y con Finta vencemos a Cadabra. Saca Venomod y con Puño Fuego de Mau lo derrotamos. Sigue Mr. Mine, que con el Uriel vencemos con el ataque Finta. Y a su Alakazam lo derrotamos con el ataque Mordisco de Publo. Y ganamos la sexta medalla de Gimnasio. Ahora toca combatir contra Calvolagor 03. Digo Blaine, su primer Pokémon es Growlite, que vencemos con Desenrollar. Y saca a su Ponita, que también lo derrotamos de varios turnos de Desenrollar. También a su Rapidash lo derrotamos con Desenrollar. Y con el Uriel y su Hiperrayo vencemos a su último Pokémon que es Arcanine. Ganando así la séptima medalla. Y Publo aprendió el ataque One Coin. Que es como Paliza pega una vez por cada integrante del equipo. Y al fin llegamos con el último líder de Gimnasio. Toca de Zafira, Giovanni. Que por cierto, olvidé mencionar que Mau aprendió un movimiento tipo lucha de 140 de potencia llamado Moflazo. Que con este ataque venció a Raihorn. Sacamos a Puccini al combate contra Ductrio. Tiramos Paz Mental y Psíquico y lo derrotamos. Igual a Nidoqueen. Y saca a Nidoqueen, que igual cae con el Psíquico. Y su último Pokémon es Raihorn. Que también cae con el Psíquico ganando la última medalla de Gimnasio antes de la Liga. Y al fin llegamos a la Liga Pokémon. Y el primer combate es contra Amaurant. La de los Hot Tops. Quise decir contra Lorelei. Su primer Pokémon es Dewgong. Que con Alexis lo debilitamos de dos demoliciones. Su siguiente Pokémon es Cloister. Que derrotamos con Mau y su Puño Trueno. Su tercer Pokémon es Lapras. Que debilita al Gran Alexis. Pero Publo lo remata con Triturar. Su siguiente Pokémon es Slowbro. Y con Puccini lo mandamos a la verga con un Finta. Y su último Pokémon Jinx lo derrotamos con el Puño Fuego del Mau. Ahora toca el segundo alto mando. Que es el combate contra Bruno. Y saca a su Onix. Y yo saco a Publo para tirarle dos Excavar y lo derrotamos. Su siguiente Pokémon es Hitmonchan. Y con Puccini lo derrotamos con Psíquico. También a Hitmoni lo debilitamos con Psíquico. Y Machamp sorprendentemente aguantó dos Psíquicos. Y su último Pokémon Onix lo vencemos con dos Triturar de Publo. Y ahora sigue la pinche vieja Wanga de Agatha. Que saca a su Gengar. Y yo con Publo le tiro dos Triturar y lo derrotamos. Saca a Golbat que lo derrotamos con dos Puño Trueno de Mau. Después sigue Arvo que con el Psíquico de Puccini lo one-shoteamos. Saca a su segundo Gengar que con Puccini lo derrotamos con Finta. Y su último Pokémon Hunter también Puccini se lo one-shotea. Ahora toca a Lance y su primer Pokémon es Yarados. Que con el Uriel le pegamos dos Hiperrayos y cae debilitado. Saca a Dragonair y alcanzamos a pegarle un Hiperrayo. Dejándolo muy tocado. Saca a Latte y con Desenrollar lo debilitamos. Y también a su segundo Dragonair también lo one-shoteamos. Y a su Dragonair también lo one-shoteamos. Y después de varios turnos de Desenrollar también cae debilitado Aerodactyl. Y ahora toca vencer al Campeón Blue y saca a su Pitjot. Y yo con Puccini le tiro dos Onda Voltio y cae debilitado. Y también Puccini vence a su Alakazam con dos Fintas. Para caer debilitado contra Raidon. Y saca al Gran Alexis para vencerlo con Demolición. Y cae contra Charizard. Pero saco a Latte para derrotarlo con Desenrollar y cae contra Exegutor. Pero tiro Puño Fuego con Mau y lo derrotamos. Saca a su último Pokémon que es Gyarados y con el Puño Trono de Mau también lo vencemos. Y bueno chavales hasta acá llegó el reto de hoy. Espero que les haya gustado. Que los haya entretenido. Y si es así recuerda que pueden suscribirse a mi canal. Dejar like. Y no se les olvide apoyar a Tony que nos dejó usar sus sprites para este video. Así que sin nada más que decir. Nos vemos. Chau chicos se cuidan. A ver. Oye gran video. Le voy a dar like. Me gusta este canal. Me suscribo. Chau. Chau. Chau.